¿Cómo andás? En el vídeo de hoy vas a escuchar y aprender un poco más sobre el Eventide H90. Primero lo primero, seguro querés saber por qué digo que el H90 suena increíble, así que escuchá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que escuchaste recién es un preset completo, un programa o como le quieras decir, completamente programado por mí. Si no es algo que venga seteado ya en el H90 cuando lo compras, no, está armado por mí de cero. Muchos saben o muchos me preguntan si armo presets a pedido y que esto que lo otro. Sí, obviamente es un servicio que paganini si se cobra. En este caso si mirás todo este video vas a por lo menos tener un preset gratis. Si tenés el H90 vas a poder copiar este preset que te voy a mostrar 100% como está armado. Así que no te podés perder lo que falta o lo que resta del video. Pero mientras, dejame un comentario y me decís ¿Qué te pareció? ¿Te parece como a mí que el H90 suena increíble? Bueno, ahora dejame que me mudo a la otra parte del estudio y te voy a ir compartiendo pantalla y mostrando en detalle qué es lo que hace tan especial este preset. Vas a ver cómo se programan los parámetros, cómo suena cada cosa, todo en detalle. Así que no te pierdas todo lo que viene. Muy bien, entonces ahora dejame que te muestro cómo está armado este preset en su totalidad. Primero lo primero, fíjate, toco y no suena. ¿Por qué es eso? Como parte del preset tengo configurado mi pedal de volumen. Pedal de volumen es un pedal de expresión Fractal EB2. No lo ves acá, lo tengo a mis pies. Pero fíjate cómo está andando todo perfecto. Un espectáculo, lo bajo. De nuevo, voy de volumen 0 a volumen 100%. Te comparto acá pantalla y mirá qué es lo que estoy haciendo para que funcione eso. Básicamente lo que tenés que mirar es el parámetro que te estoy mostrando acá con el mouse. El in-gain, que es lo que yo programé. Y fíjate ahora que si yo muevo el pedal, ves que se mueve ahí el parámetro. Perfectísimo. Ahora vos fíjate, va en menos 60, que vendría a ser el 0 acá, hasta 0,1. Y vos me decís, ah, no está yendo a 0, está yendo a 0,1. Sí, básicamente eso lo estoy haciendo por cómo queda configurado el pedal de expresión. Vos acá con el H90, en vez de poder calibrar el pedal, lo que haces es ajustarse al recorrido. Fíjate que yo acá lo tengo pintado. Y si lo ves, no está como los demás potenciómetros. Por ejemplo, fíjate el de Mix, que figura, no tiene nada pintado. En este tengo un recorrido pintado. Sí, ese recorrido pintado es el que hago que controle el pedal de expresión. Podría controlar un recorrido más amplio o más corto. Eso lo elijo yo. Entonces el equivalente a un 0 a 100 es menos 60 a 0,1 o 0,1. Por eso lo tengo seteado de esta forma. Si en vez de calibrar el pedal, lo que haces es calibras el potenciómetro. ¿Cómo lo tengo asignado? Obviamente vos acá ves la flechita, esto yo ya te lo había explicado. Por cierto, si no viste el video en el cual yo te explico cómo programar y hacer todo esto, acá abajo en la descripción te estoy dejando el link de ese video que es espectacular. ¿Por qué? Porque si lo ves por completo, prestas atención, ni siquiera tenés que leer el manual y aprendés a usar el H90 en su totalidad. Entonces fíjate, yo apreté la flechita y acá indica que estoy controlando con un Continuous Controller y que es el número 11. ¿Por qué básicamente eso? Porque yo tengo asignado el pedal de expresión Fractale B2 conectado a mi pedalera que es una Mastermind GT10 de RJM y configuré como que ese pedal responda al número 11. Entonces simplemente acá en la aplicación pongo que el control de ganancia entrada, In Gain, responda al mismo número y listo, ya está, se comunican. Una vez que lo programas, le das con el pedal y tenés audio así de 0 a 100. Un espectáculo. Te muestro que es todo lo demás que conforman este preset. Como lo estás viendo acá en pantalla, tenés un chorus y tenés un delay que además obviamente lo estabas escuchando recién. ¿Qué chorus estás usando? Bueno, yo lo que programé acá fue una, si querés, simulación entre comillas de el triestereochorus, el Terc de Fulton. ¿Por qué te digo una simulación entre comillas? Bueno, pues estoy copiando los parámetros que uso en el rack. Así que es un golazo. Tenés el sonido que por ahí no es idéntico, pero es un 95% parecido, lo cual es más que suficiente y suena realmente increíble. Déjame que te muestro cómo suena solo este Terc. Le voy a desactivar el delay. Yo lo voy a hacer ahora, desactivar el delay desde mi pedalera, pero lo podría hacer desde el software, ¿sí? Desde ahí de la aplicación. Lo hago de la pedalera porque me queda más cómodo, así no me tengo que andar moviendo. Desactivé el delay. Esto lo tengo asignado también a un pedal, simplemente de la misma forma que te mostré que asigno el wah-wah. Bueno, también asigno el delay y ahora después si querés te muestro eso. Pero mirá cómo doy volumen y tengo solamente el chorus. Sí, no hay nada de delay. Y vos me dirás, pero pará, cuando tenías todo activado sonaba con más movimiento. Bueno, ahora te voy a mostrar por qué pasa eso también. Algo interesante acá del chorus. Primero, por ejemplo, te apago el chorus para que escuches cómo es el canal limpio sin ninguno de los dos efectos. Con chorus. Y con chorus más el delay. Y con chorus más el delay. Obviamente, todo lo que estás escuchando es en estéreo. Sí, yo tengo microfoniadas mis dos cajas con micrófonos idénticos. Y listo. Eso es lo que estás escuchando. Una caja pañada para cada lugar del campo estéreo. Y listo. Vamos de nuevo. Apago el delay y nos vamos a concentrar en el chorus para que sepas bien qué es lo que está pasando. Bueno, acá de nuevo compartiéndote pantalla te muestro todos los parámetros. Los podés copiar. Por eso te decía que tenés un preset gratis mirando bien el video. Sí, tenés dónde está seteado el mix del chorus. Tenés el rate. Ahí ves todos los parámetros. Entonces, todo bien en detalle. Sí, en el general tenés más parámetros, pero que no hacen diferencia a lo que estás escuchando. Así que realmente no importa. Algo que importa acá y que es algo súper interesante. Cuando vos tenés un sonido ese clásico que estoy usando yo, que es un sonido ochentoso o noventa, típico de los racks gigantescos, no usaban solamente chorus y delay. Algunos usaban reverb, cosa que yo no suelo hacer, pero además utilizaban detuners. La modulación era no solamente el chorus, sino que también detuners. Y vos me decís, ok, ¿lo estás haciendo eso o no? Sí, lo estoy haciendo porque te lo deja hacer el H90. Fíjate que yo acá tengo un detune mix y un detune. Es decir, este chorus y este chorus del H90 me permite, además del efecto de chorus, agregar un detune. Lo cual está buenísimo porque hace que la modulación sea mucho más rica. Entonces tenés la modulación sola. Y ahora le voy a apagar el detune. Yo lo que voy a hacer es voy a ir al hot switch 1. Después te explico por qué hice eso. Lo podría mover con el parámetro tranquilamente. Ahora lo estoy haciendo tocando un botón para que sea más rápido. Escuchá el chorus, mismo, idénticos parámetros, pero sin el detune. Con el detune. Supongo que te podés llegar a dar cuenta, si estás escuchando por auriculares profesionales o monitores de estudio, te das cuenta la diferencia. Tenés básicamente dos voces de modulación más que se suman a las tres del triestereochorus, lo cual te hace una modulación, para no decir un chorus, una modulación mucho más rica, mucho más interesante. Así que ahí tenés todos los datos que tenés que saber del chorus. Hay algo más importante, que es cómo está ruteado esto. Si yo vengo al ruteo, los ves que tengo ahí en serie los dos efectos. Esto es clásico también de los racks de los 80 o 90. Poner primero el chorus en el mix 1 y en el mix 2, cuando usabas un dual stereo line mixer, metías los delay. Con lo cual, todo lo del mix 1, que estaba en paralelo, iba en serie a lo del mix 2, que también estaba en paralelo. De esta forma, el chorus y el delay te quedan en serie. ¿Qué ventaja te da esto? Bueno, lo que estás escuchando cuando yo prendo el delay y vos sentís que tiene más movimiento. ¿Qué? Las repeticiones van a tener modulación. Entonces eso te da más movimiento, hace que el sonido sea más modulado, más interesante. Pero eso no es todo. Si tenés el chorus, vamos a apagar el chorus y vamos a agregar el delay solo, para que escuches el efecto separado. Es un delay rítmico que yo suelo usar. Petrucci usa más o menos un delay muy parecido. Ahora, ¿qué hago yo diferente por ahí a Petrucci? Le agrego una modulación al delay. Otra modulación más. ¿Para qué? Para que en el canal limpio sea mucho más interesante. Entonces, escuchá ahora, voy a tocar unos acordes con este delay sin el chorus, pero vas a escuchar que hay una modulación rara de fondo. Fijate, cuando yo mantengo un acorde, es como que sentís bien claro el movimiento, si la modulación. Si voy pasando rápido de acordes, no se siente tanto. Pero sí, cuando plancho en el último acorde, ahí tenés como que se viene bien el movimiento, lo sentís, lo percibís claramente, ahí no importa con qué estés escuchando, el movimiento se percibe. Se percibe, perdón. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo tengo el chorus, 3 estéreo chorus, 3 modulaciones, más detuners, que son 2, 5 modulaciones. Eso voy en serie al delay. Eso hace que las repeticiones del delay tengan las 5 modulaciones del chorus y los detuners. Y además, a esas repeticiones del delay, le estoy agregando modulaciones. Es decir, como si fuese un delay, si querés, de cinta, que es una cinta vieja, que hace que se te module un poco, o que se te muevan las repeticiones. Bueno, eso también lo hago. Es decir, en total, teniendo en cuenta que es un delay que está haciendo, no un ping pong, sino un delay rítmico, tenés 7 modulaciones trabajando simultáneamente. Por eso, es que cuando tengo los dos efectos, suena tan interesante. Primero, mirá los parámetros, sí, que tengo acá del delay, ahí ves absolutamente cómo está seteado todo, sí, te muestro lo del general también, que no es importante, como tampoco era importante en el chorus. Ahí ves cómo está seteado todo, sí, y ahora te voy a hacer una prueba como con el delay solo, que es la misma que te hice con el chorus. ¿Qué pasa? Yo dejo el delay solo y le saco esa modulación, ese efecto tipo cinta. Acá lo tenés con la modulación, sí, y ahora lo mismo, voy a ir al hot switch 1 para hacer el cambio rápido y va a ser exactamente el mismo delay, pero fijate que acá en donde dice lo de mod depth y mod speed está todo en cero, sí, se lo apague. Así te des solamente el delay sin modulación. tenés repeticiones nada más, no tenés ningún tipo de movimiento. Yo puedo hacer esto y agregarle el chorus y voy a tener un chorus más detuners, más delay súper interesante, sí, yo te agrego ahí el chorus y sigue siendo súper interesante. súper interesante, pero fíjate que le agrego la modulación al delay, es decir, el efecto si querés tipo cinta y tengo todavía algo más, con más movimiento, más interesante. Y esto es básicamente lo que digo o cuando o esto significa cuando digo suena increíble, bueno, es esto, es impresionante, el H90 te deja hacer o en este caso pedal de volumen, triestereochorus, detuners, dos delays que están trabajando o si querés uno que es rítmico, como lo quieras ver, sí, y además de eso modulación en el delay, todo eso y puedo hacer algunas cosas más, todo eso lo estoy haciendo desde el pedal, tené en cuenta que si no tenés la pedalera MIDI que tengo yo y el pedal de expresión, etcétera, podés usar otra pedalera MIDI y otro pedal de expresión o no necesitas pedalera MIDI si tenés el pedal en el H90 al piso, podés hacer esto de prender y apagar, obviamente desde el pedal le conectas al pedal, cualquier pedal de expresión que tengas, lo seteás como te mostré ahí para que te recorra de 0 a 100 si querés o de 0 de menos 60 a 0 y listo, te quedan dando el pedal de volumen, así que ya sabés cómo programar todo este preset. Ahora, ¿para qué te mostré esto de sacar los detuners del chorus, sacar la modulación del delay? Entonces, está buenísimo y ya suena perfecto, ¿para qué lo querrías sacar? Suena perfecto en canal limpio, pero por ahí en canales distorsionados se te hace medio, si querés, nauseabundo el efecto como te sentís mareado. Fijate con un leve, un crunch muy leve que tengo que acabo de poner acá, todos los sonidos son del Colossus de KSR, ¿ok? Lo que vas a escuchar ahora es el crunch ese muy leve con delay. Es un crunch, es un delay, suena buenísimo, todo tranquilo, etcétera, pero no tiene la modulación, se la saqué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mirá, si yo le agrego a esto la modulación, espérame que la encuentre acá donde la tengo activada, ahí la tengo activada, ahí estamos. Entonces, vas a escuchar, ahí tenés lo mismo, mismo delay, mismo seteo, pero le agregué la modulación. sentí como ahí como que te mareas, si estoy tocando punteos, no hay problema, porque tenés, la modulación hace que sea interesante. no hay ningún problema, el problema es cuando empiezo a tocar acordes, ahí es como que se mueve todo demasiado y medio por ahí te sentís mareado, obviamente para algunas cosas por ahí eso está bueno, si querés tocar algo que tenga movimiento y no querés agregar un chorus, hay una parte de un tema de masiva que tiene esas características, lo podés hacer solamente con un delay, ¿sí? y suena mucho más interesante que si no tuviese esa modulación, fíjate, toco lo mismo pero con la modulación apagada, en algunas cosas va a ser mucho más interesante con modulación y en otras sin modulación y que, ¿para qué también te sirve esto de, por ejemplo, los detuners que saqué del chorus porque es un canal limpio, está buenísimo tener chorus y detuners, bueno, no te sirve para canal distorsionado, vamos a volver al ejemplo de, déjame de cambio a canal distorsionado, sí, tengo lo mismo canal lit del KSR, un espectáculo maravilloso, si yo a esto le quiero agregar chorus, yo lo que voy a agregar ahora es el chorus con los detuners y vas a ver como que por ahí es demasiado, ¿sí? escuchá, por ahí te resulta demasiado, escuchá exactamente lo mismo, pero le saco, vamos a tocar Hotswitch 1 para sacarle los detuners, entonces voy a mantener el mismo chorus o el mismo triestereo chorus, pero sin los detuners le va a dar un poquito más de mayor claridad, menos movimiento y suena así, maravilloso, ahí tenés todas las razones por las cuales digo que el H90 de Eventide suena más que más que más que increíble y de paso tenés un preset gratis, así que si tenés el H90 no dejes de copiar todos los parámetros que pudiste ver en este video y así tenés pedal de volumen, triestereo chorus, detuners y delays con modulación, todo gratarola. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!